Bailas tú y bailarás Bailas tú y cantarás este ritmo que tú quieras bailar Báilame la tunga tunga, báilame la tunga tunga, báilame Báilame la tunga tunga, báilame la tunga tunga, báilame Báilame la tunga tunga, 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 báilame la tunga 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 Báilame y son Te canto porque te canto Y vale corazón Corazón Báilame la tunga tunga Báilame la tunga tunga Báilame Báilame la tunga tunga Báilame la tunga tunga Báilame Báilame la tunga tunga 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 Báilame la tunga 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 Báilame la tunga 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!